Bueno, nos vamos a tomar medio minuto porque vamos a subir al escenario pero quiero que exploten esas manos para recibirlo a nuestro crack de la primera época al señor no sé cómo presentarte al señor Maverick fuerte el aplauso para Tito El Caín Tito Carlito esto es una fiesta de todos y lo estamos festejando entre todos los monos somos todos monos esta noche ahí llegó Tito agudicen los oídos porque van a sentir rock and roll bueno este tema muy especial para una persona muy pero muy especial que ilumina y la verdad que ilumina mis ojos vamos a tocar con las palmas y eso la luz que ilumina mis ojos es el mero reflejo el brillo de que hay en ti el brillo de tu presencia eso es lo más inante para mí existe este hermoso momento en el cual lo recuerdo cuando yo estoy tan lejos de lo que crees y si quieras lo que representas esta gran fortaleza para resistir mi amor enfrento todo lo que venga enfrento todo lo que venga estoy fortalecido estoy fortalecido eso es por ti y al fin este hermoso momento en el cual lo recuerdo cuando yo estoy tan lejos de lo que crees rock and roll 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 y al fin este hermoso momento en el cual lo recuerdo cuando yo estoy tan lejos de lo que crees Ah, nada Ah, nada Vamos los monos Justo grita la que tiene más voz Gracias